Los mismos fans de Luna están boicoteando el grupo. Luna eran 12, pero su agencia BBC expulsó a Chuu porque supuestamente maltrató a un staff. El tema es que nadie cree esto porque Chuu es divina y ante esta noticia, media industria se levantó a defenderla compartiendo lo amable que es cuando trabaja con el staff. Los fans quieren que BBC retire las acusaciones contra Chuu, que piden disculpas por los malos tratos pasados y que si las demás chicas quieren irse de la empresa lo puedan hacer. Mientras tanto, no verán ningún contenido desde la cuenta oficial de YouTube como los MVs, no van a hacer stream sus canciones, no comprarán merch, álbumes, tickets para fan meetings y conciertos, no comprarán ni verán anuncios de la mensajería FAB y ni jugarán el juego de Luna. También dejarán de seguir la cuenta oficial de la agencia. Hacen esto porque apoyar monetariamente a BBC estarían apoyando el maltrato y la falta de humanidad de la agencia hacia las chicas.